Un rico cito en el sur, que te atrapa con el encanto de su playa sebalazul Paraíso lleno de magia, es la costa de la luz Atalece desde el sueño, maravilla del polandaluz Tierra de pasión, donde el flamenco siempre suena con fuerza y emoción Sus palmas y tacones en el aire de compás Un arte especial que tiene y en cada rincón se vuelve a respirar Tesoros que juzguen el presente y el pasado De la sierra a la costa y de la teva al condado Mande cultura, folclore por todos lados Vuelva un destino para soñar y perderse Su patrimonio y su historia, el orgullo de su frente Vuelva La ciudad más antigua del occidente, esa es mi Vuelva De cana y la cuna en el deporte, esa es mi Vuelva Un patando que resuena que en la mente, esa es mi Vuelva Marinera es la bandera o nubense, esa es mi Vuelva Vuelva tradición, una noche en el camino y el rezar de una nación Comerías, carnaval, semana santa con fervor Lugares colombinos, calaveras que recuerdan a Colón Es un parque natural, doñan a sus marismas Para enamorar una cuenca minera con un rojo peculiar Riqueza de sabores, gastronomía para degustar Tesoros que junten el presente y el pasado De la sierra a la costa y de la treva lo han contado Manecultura con floreco a todos lados Vuelva un destino para soñar y perderse Su patrimonio y su historia, el orgullo de su gente Vuelva La vida más antigua del occidente, esa es mi Vuelva De cana y la cuna en el deporte, esa es mi Vuelva Un pantalbo que resuena eternamente, esa es mi Vuelva Marinera es comandera, un nubense, esa es mi Vuelva 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 La ciudad más antigua del occidente, esa es mi Vuelva 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 De cana y la cuna en el deporte, esa es mi Vuelva 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 Un pantalbo que resuena eternamente, esa es mi Vuelva 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 Marinera es la bandera, un nubense, esa es mi Vuelva 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 ¡Gracias!